¡Little Baby Pump! ¡Diez peces! ¡Sí! Grandes y pequeños, branquias y escamas, multicolores, aletas y colas. Uno y dos peces, tres y cuatro peces, cinco y seis peces, siete y ocho peces, nueve peces, diez peces ¡Sí! Aquí está Little Baby Pump, donde aprenderás y te divertirás Canta y baila sin parar, con tus amigos de Little Baby Pump Twinkle Mia Jacobs Bebe Daisy Pig Super Pig Incy Wincy Baby Panda Ya nos conoces, quédate, con nosotros puedes aprender Muchas canciones y diversión, mucho amor de Little Baby Pump ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Tres lados rectos Tres lados rectos Y tiene tres esquinas, eso es correcto El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco una campana sonando ¿Sabes que esta forma tiene tres lados rectos? Tres lados Y tiene tres esquinas, eso es correcto El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis canicas por la colina van Es divertido verlas girar Seis aves se quedan mirando Y ven seis flores y abejas zumbando Seis, seis es un número mágico Seis hormiguitas marchando muy rápido Seis, seis perros tras un frisbee saltando Hoy todo es número seis Seis canicas por la colina van Seis canicas por la colina van Es divertido verlas girar Seis aves se quedan mirando Y ven seis flores y abejas zumbando Seis, seis es un número mágico Seis hormiguitas marchando muy rápido Seis, seis perros tras un frisbee saltando Hoy todo es número seis La rosa es roja La violeta es azul La violeta es azul El azúcar es dulce Como tú 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 Es muy dulce Como tú Como tú La rosa es roja, la violeta es azul El azúcar es dulce, como tú Como tú, como tú Como tú, es muy dulce como tú Salamón Grandi Al colegio los lunes Baile los martes Dibujo los miércoles Bicicleta los jueves La compra los viernes Patinete los sábados Y jugar los domingos Esta es la historia De Solomon Grandi Solomon Grandi Al colegio los lunes Baile los martes Dibujo los miércoles Bicicleta los jueves La compra los viernes Patinete los sábados Y jugar los domingos Esta es la historia De Solomon Grandi Era un hombre que vivía en la luna En la luna, en la luna Era un hombre que vivía en la luna Se llamaba Aiken Drum Y jugaba con un cucharón Un cucharón Un cucharón Y jugaba con un cucharón Se llamaba Aiken Drum Su sombrero Su sombrero era de queso De queso De queso Su sombrero era de queso Se llamaba Aiken Drum Y jugaba con un cucharón Un cucharón Un cucharón Y jugaba con un cucharón Se llamaba Aiken Drum Con salchichas Con salchichas en su cinturón Su cinturón Su cinturón Con salchichas en su cinturón Se llamaba Aiken Drum Y jugaba con un cucharón Un cucharón Un cucharón Y jugaba con un cucharón Se llamaba Aiken Drum Mi amigo Simón fue a la feria y vio a un pastelero Simón le dijo al pastelero, este pastel yo quiero Le contestó el pastelero, primero el dinero Simón le dijo, aquí lo tienes, qué pastel tan bueno Mi amigo Simón vio un banco y alegre se sentó Sacó el pastel, se lo comió y luego suspiró Mi amigo Simón a casa volvió con el estómago lleno Y de camino solo pensó en su pastel tan bueno Dam, 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 yo voy a navegar ¿A dónde iré a parar? A una isla desierta llena de bananas Y mira cuántos cocos bajo las ramas Aún más bonita desde la orilla Mira qué maravilla La, 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 la Mira qué maravilla La, 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 la Mira qué maravilla Dab, 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 yo voy a navegar ¿A dónde iré a parar? A una isla desierta llena de bananas Y mira cuántos cocos bajo las ramas Aún más bonita desde la orilla Mira qué maravilla La, 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 la Mira qué maravilla La, 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 la Mira qué maravilla Hola, ¿listos para la diversión? Salta aquí Salta aquí Salta allá A brincar Y agachar Mueve los brazos Y ahora las piernas Y ahora las piernas Y ahora las piernas Y da una vuelta A brincar Y agachar Salta aquí Salta aquí Salta allá Mueve las piernas Y ahora los brazos Muy, 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 muy altos De nuevo, salta aquí, salta allá, a brincar y a agachar, mueve los brazos y ahora las piernas y da una vuelta, a brincar y a agachar, salta aquí, salta allá, mueve las piernas y ahora los brazos, muy, muy alto. Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados, parece un cuadrado pero más alargado, cada lado es igual al que está enfrentado, son líneas paralelas, vamos no te pierdas. Los chocolates son rectángulos, ventanas y puertas son rectángulos, también los libros son rectángulos, puedes ver alguno más aquí. Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados, parece un cuadrado pero más alargado, cada lado es igual al que está enfrentado, son líneas paralelas, vamos no te pierdas. Los chocolates son rectángulos, ventanas y puertas son rectángulos, también los libros son rectángulos, puedes ver alguno más aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un auto, dos, tres, autobuses, cuatro, cinco, cinco, seis, autobuses, siete, auto, ocho, nueve, autobuses, diez autobuses, ¡sí! Un auto, dos, tres, autobuses, cuatro, cinco, cinco, seis, autobuses, siete, auto, ocho, auto, nueve, autobuses, diez autobuses. Un auto, dos, tres, autobuses, cuatro, cinco, cinco, seis, autobuses, siete, auto, ocho, auto, nueve, autobuses, diez autobuses, ¡sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mira cómo Baba salta, 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 salta Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta Mira cómo lo hace Mía, salta, salta, salta Un salto adelante, salta, salta Un salto detrás, salta, salta Ahora a la derecha, salta, salta Y hacia la izquierda, salta, salta ¡Qué buenos saltos! Mira cómo Baba salta, 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 salta Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta Mira cómo lo hace Mía, salta, salta, salta Un salto adelante, salta, salta Un salto detrás, salta, salta Ahora a la derecha, salta, salta Y hacia la izquierda, salta, salta ¡Qué buenos saltos! Avena caliente, avena fría Avena en la olla después de nueve días A veces caliente, a veces fría A veces en la olla después de nueve días Avena por aquí, avena por allí ¡Qué rica la avena que hicieron para mí! A veces hasta arriba, a veces bien abajo A veces en el coche camino al trabajo Avena caliente, avena fría Avena en la olla después de nueve días A veces caliente, a veces fría A veces en la olla después de nueve días A veces en la olla después de nueve días ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta de Daisy, la escribí Y en el camino la perdí Se perdió, se perdió Y en el camino se perdió Entonces Pama la encontró Y en mi bolsillo la dejó Y en mi bolsillo la dejó ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta baba la escribí Y en la olla después de nueve días Y en el camino la perdí Se perdió, se perdió Se perdió, se perdió Y en el camino se perdió Entonces Daisy la encontró Y en mi bolsillo la dejó Y en mi bolsillo la dejó Y en mi bolsillo la dejó Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora cuatro ranitas son... ¡Club! ¡Club! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora tres ranitas son... ¡Club! ¡Club! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Tres ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas son... ¡Club! ¡Club! ¡Ni-ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ya solo una ranita hay. ¡Club, club! ¡Una! Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Ni-ñam! La randa saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana hay. ¡Club, club! A Bamburicros trotándome iré con un corcel blanco a mi dama veré. Un anillo en su dedo, cascabeles en los pies y siempre habrá música donde ella esté. Y siempre habrá música donde ella esté. Y siempre habrá música donde ella esté. A Bamburicros trotándome iré con un corcel blanco a mi dama veré. Un anillo en su dedo, cascabeles en los pies y siempre habrá música donde ella esté. Y siempre habrá música donde ella esté. Y siempre habrá música donde ella esté. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Ay, qué gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. Miau, 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 os quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Ay, qué gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Ay, qué gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Los tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad. Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar. ¿Qué? Ay, qué gatitos, poneos los guantitos y comeos el pastel. Miau, 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 comeremos el pastel. El zorro una noche salió a pasear, a la luz de la luna se puso a andar. Un largo camino debía tomar para al pueblo llegar, llegar, llegar. Un largo camino debía tomar para al pueblo llegar. Anduvo hasta que a un corral llegó, y a los patos y gansos que allí encontró. Quieren ser mis amigos, les pregunto, antes que el pueblo deje, deje, deje. En la cima del monte a Juan se encontró, que allí su trompeta muy fuerte tocó. El zorro divertido se despidió, y prometió pronto vuelvo, 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 vuelvo. El paseo por hoy se acabó, pero muy pronto vuelvo. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El claxon del autobús suena pip 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 pip, pip pip pip, pip pip pip. El claxon del autobús suena pip pip pip, por la ciudad. Los limpia para brisas hacen suiz, suiz 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 su El timbre del autobús suena El timbre del autobús suena El timbre del autobús suena Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran abren y cierran, abren y cierran las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. El dinero en el autobús suena chin, 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 chin chin, chin, chin. El dinero en el autobús suena chin, chin, chin por la ciudad. Oh, ya estás aquí, Billy Boy, Billy Boy ¿A dónde te habías ido? Con las ranas y sapos jugaba feliz ¡Qué bonito es jugar, qué divertido! Oh, ya estás aquí, Billy Boy, Billy Boy ¿A dónde te habías ido? Con las rocas y troncos jugaba feliz ¡Qué bonito es jugar, qué divertido! Oh, ya estás aquí, Billy Boy, Billy Boy ¿A dónde te habías ido? Con las ranas y sapos jugaba feliz ¡Qué bonito es jugar, qué divertido! 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 Gracias.